Héctor Israel Borja Allesta, señalado de haberle quitado la vida a Bayron de Jesús Gutiérrez Aguilera de 26 años la noche del pasado lunes, fue capturado por agentes de la Policía Nacional. El asesinato a machetazos acontecido en la comarca Dipilto Viejo, jurisdicción de Dipilto, en el departamento de Nueva Segovia, aconteció a eso de las 9 de la noche del lunes 17 de octubre y la policía arrestó a Héctor Borja a las 6 de la tarde del día siguiente en la Comunidad de las Nubes, municipio de Dipilto. Héctor Borja, quien andaba ebrio la noche del pasado lunes, agredió a machetazos a Brian Gutiérrez cuando se lo encontró en una calle de la Comunidad de Dipilto, abajo, según relatos de testigos entrevistados por la Policía Nacional. El móvil del crimen son viejas rencillas que existían entre víctima y victimario, según las investigaciones hechas por la policía en el lugar del crimen. El médico forense que examinó el cuerpo sin vida de Brian Gutiérrez determinó que la causa de su deceso fue shock hipovolémico, es decir, que murió desangrado. Borja, quien permanece preso en la policía de Ocotal, Nueva Segovia, ha sido puesto a la orden del Ministerio Público para que sea acusado en los tribunales por el crimen que cometió. El sospechoso del cometer el crimen tiene antecedentes por tráfico interno de estupefacientes, hurto y estafa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.